Barrio Nuevo, Barrio Tricolor Barrio Nuevo, Barrio Tricolor Es de esta organización del Poder Popular y que bueno, esperamos que este espacio recuperado, ¿verdad? con todas las políticas del presidente Nicolás Maduro con todas las políticas incluso orientadas por el gobernador Miguel Rodríguez en ese programa de recuperación de canchas y sumado a todas las políticas del gobierno nacional como es la cancha Bella Tricolor, ¿verdad? que es un programa que tienen a nivel nacional y que en este entonces estamos nosotros viendo y haciendo realidad, ¿verdad? y es una de las actividades más bonitas que hay porque es un espacio que queda la comunidad es la comunidad ahora que se empodera del espacio y que es responsable de mantener, de cuidarlo, de protegerlo, de darle vida y con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa fuerza a nuestros compañeros, los jóvenes que están aquí, los niños, las niñas que van a hacer vida en este espacio y por supuesto de los adultos, como lo dijo el compañero del Poder Popular también hacen deporte, hacen vida en estos espacios y de verdad para nosotros es un honor además agradecer todo ese compromiso de los hombres y mujeres de la gran misión Barrio Nuevo Árido Tricolor que están sumados en cada espacio haciendo posible llevando a cabo estas políticas del gobierno nacional así que bueno, ya van como 16 canchas ya recuperadas en varios espacios ahora que nos queda camino por recorrer el trabajo es responsable pero también se le necesita que participen de manera protagónica nosotros tenemos que integrarnos esta cancha se le hace entrega de manera formal a nuestra comunidad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños el nuevo Barrio Tricolor se ha convertido en un epicentro para el apoyo constructivo de muchas acciones y actividades en función del bienestar colectivo